Estoy agregando en un mundo sin sentido No estoy delirando, ya no escucho ningún rumor Algunos pensarán, ¿dónde? Ahora no sé lo que hago yo aquí Fue de amor, fue de amor No tengo miedo pero ni todo No quiero desaparecer Y olvidar todo lo que me ayer Es como una pesadilla que me ha dado mi mente Si te vi fuera que te vi a veces por siempre Voy caminando por todo el horizonte Ya ni siquiera puedo ser como sol Soy diferente Fue de amor, fue de amor No tengo miedo pero ni todo No quiero desaparecer Y olvidar todo lo que me ayer No he de amor, fue de amor No tengo miedo pero ni todo No quiero desaparecer Y olvidar todo lo que me ayer No tengo miedo pero ni todo No tengo miedo pero ni todo Suena todo, suena todo, ¿por qué conmigo te vomito? ¿Por qué no es más tarde? ¿Por qué no es más tarde? Suena todo, ¿por qué no es más tarde? Suena todo, ¿por qué no es más tarde?